Bueno, pues este es el teléfono oficial de Free Fire, es el Hot 40 Pro y después de probar algunos días, tengo varias cosas que les quiero platicar Así que, vamos a empezar Primero, las características más importantes de este teléfono Cuenta con una pantalla que es un panel IPS que corre a una tasa de refresco máxima de 120 Hz que les puedo decir desde ahorita que es una de mis partes favoritas de este teléfono La pantalla se ve muy bien, a pesar de solamente ser Full HD+, los colores se ven bien contrastados tiene buena definición y en general te da una buena experiencia lo cual es lo que esperas de un teléfono y siempre lo he dicho y siempre lo voy a creer La parte más importante de un celular es la pantalla Otro detalle que no me esperaba y que después de estarlo utilizando me gustó mucho en él es que tiene una barra de notificaciones en la parte superior Lo han hecho otras marcas de Android como por ejemplo, creo que es Realme pero esa implementación no me gustó tanto, funcionaba a veces, a veces no esta siempre funciona, tiene muy focalizado con qué funciones la vas a poder utilizar pero cuando están activadas funciona muy bien, como por ejemplo la carga también el desbloqueo facial, entre otras cosas y es un buen detalle el cual hace que sientas que tienes un teléfono un poco más premium Ahora, hablando de premium, los materiales son ligeros en la parte exterior tenemos un borde que es prácticamente de plástico y también tenemos una parte trasera que sí es de cristal El diseño es interesante, es distinto, es como un color dorado cepillado, algo así diría con algunos bordes dorados, se me hace bonito y creo que para muchas personas puede ser un diseño atractivo pero por supuesto eso es completamente subjetivo y depende de sus preferencias, pero a mí me gustó Algo importante del diseño es que al tener una tapa trasera de cristal bueno, cuenta con NFC cosa que no siempre se ve en este rango de precios y eso va a ser muy importante en este celular el rango de precios y ahorita vamos a hablar más acerca de eso en la parte trasera viene con un arreglo de 3 cámaras de 108 megapíxeles y ahorita vamos a hablar acerca de mi experiencia con esas cámaras y todo esto está impulsado por un procesador Mediatek Helio G99 uno que ya conocemos, no es el más reciente pero que es bastante cumplidor, especialmente con este combo que es una pantalla IPS y también una batería de 5000 mAh dentro de la caja también viene un cargador incluido de 33W el cual te da una carga de 0 a 50% en aproximadamente 30 minutos así que de nuevo, nada malo detalles adicionales en el cuerpo del teléfono que no me esperaba una entrada de 3.5 que por cierto cada vez es más raro este teléfono sí viene con la certificación Hi-Res así que si eso les importa ahí lo pueden tener también pueden escuchar música sin pérdida a través de la salida de 3.5 y desde ahorita les digo es bastante bueno para reproducir audio a través de esta entrada pero si lo que quieren es un DAC van a decir bueno normalmente los teléfonos que tienen una entrada de 3.5 no tienen un puerto USB OTG me sorprendió mucho que este sí tiene un puerto OTG con el cual puedes conectar un DAC o cualquier dispositivo inteligente a través de la entrada de USB tipo C independientemente de la salida de 3.5 de audio así que tienen las dos cosas eso sí es sumamente raro en este rango de precios por lo general es uno u otro y para acompañar todo el desempeño y todas las tareas que tiene este celular bueno cuenta con 16 GB de RAM máximo cuenta con 8 físicos los cuales puedes ampliar de manera digital ya sea con más 5 o más 8 para que tengas en total esos 16 GB de RAM lo cual para la mayoría de las personas seguramente va a ser más que suficiente un último detalle que les quiero mencionar antes de hablar acerca de mi experiencia con este teléfono es que cuenta con un sistema de altavoces estéreo y van a decir bueno eso ¿por qué es tan importante? bueno por dos razones número uno en muchos celulares que están en este rango de precios seguimos encontrando una sola bocina lo cual sí te da una experiencia pues mermada de multimedia no se escucha tan bien y pues no tienes tan buen audio de lo que sea que estés reproduciendo número dos los que sí llegan a tener sonido estéreo por lo general reciclan la bocina con la cual escuchas llamadas este no eso me gustó bastante y de nuevo es un valor agregado que no esperaría por lo que cuesta este celular tienes una bocina completamente dedicada en la parte inferior y tienes otra bocina completamente dedicada solo a multimedia en la parte superior independientemente de la bocina con la cual escuchas tus llamadas buen complemento y te da una buena calidad de audio para reproducir multimedia considerando lo que cuesta este teléfono ahora sí ¿cuál es mi experiencia con este teléfono? y me gustó o no bueno, de entrada les puedo decir que lo que más me gustó con él como les dije al inicio es la pantalla porque tiene una tasa de refresco de 120 Hz la cual es muy fluida responde muy bien y es excelente para jugar el panel IPS se siente de muy buena calidad también tienes buena calidad de colores tienes buenas texturas y disfrutas mucho la multimedia como ver videos reproducir películas entre otras cosas así que para lo que más utilizaría este teléfono es para jugar videojuegos, ver videos o simplemente interactuar y scrollear a lo largo de redes sociales que es para lo que la mayoría de las personas utilizan su celular ¿qué tan buen desempeño obtienes en los videojuegos? bueno, puedes obtener medios o altos dependiendo que juego sea incluso en juegos que son relativamente demandantes no se calienta tanto ya conocemos bien este procesador G99 de MediaTek y es decente de nuevo por lo que estás pagando no vas a obtener el procesador más poderoso del mercado pero tampoco estás obteniendo algo que no es utilizable y que te va a dejar con una sensación de que compraste un teléfono barato lo cual me agradó bastante y de nuevo me dio una experiencia muy positiva a la hora de jugar todo esto acompañado de una excelente duración de batería porque te va a durar entre día y día y medio dependiendo de tu uso y también tienes una carga rápida relativamente buena no es la más rápida del mercado tampoco pero sí te va a cumplir con lo que estás teniendo y les voy a ser muy honesto prefiero algunas características que incluyeron como tener el puerto OTG también tener tecnología NFC ahora que ya puedes pagar todo en terminales de manera digital a tener tal vez una carga un poco más rápida sí me gusta que los teléfonos carguen rápido pero sí hay características que incluyeron en este modelo que prefiero y que no hubiera tomado por una carga un poquito más poderosa pero ustedes déjenme un comentario en la parte de abajo de qué es lo que más les gusta tener en teléfonos que están en este rango de precio ahora en cuanto a fotografía y video bueno tiene distintos modos tienes el modo retrato que la verdad me sorprendió con la cámara frontal de hecho siento que las fotografías de modo retrato y selfie salen mejor con la cámara frontal y te dan un buen resultado que por cierto la cámara frontal es de tan solo 32 megapíxeles pero el procesamiento que hizo Infinix para selfies me agradó bastante no se siente muy procesado en cuestión de que me haga muy bonito porque eso tampoco me late pero sí hace que se procese mejor en cuestión de resolución y definición de las fotografías así que selfies con buena iluminación más que utilizables cuando tienes poca iluminación bueno la experiencia va bajando un poquito pero es algo que sería completamente normal y de esperarse en este rango de precios en cuanto a las cámaras traseras considero que son utilizables especialmente en el modo de 108 megapíxeles es muy bueno cuando tienes buena iluminación solamente tienes que mantener la cámara estable y te va a dar un buen resultado de fotografías que incluso pensarías que no son un teléfono tan económico si estás en un lugar muy oscuro sí recomiendo que no utilices el modo de 108 y simplemente tengas el modo oscuro y también tengas también muy firme la cámara para que puedas tener un mejor resultado pero la mejor experiencia va a ser con buena iluminación y que puedas tener el celular fijo para 108 megapíxeles buenas fotografías que sí podría utilizar para mi día a día siguiente detalle que me gustó bastante de este teléfono también la entrada de 3.5 la salida de audio del DAC integrado que trae es muy buena pero si para ustedes llega a ser no suficiente bueno pueden conectarle un DAC a través de la entrada de OTG que tiene como USB-C así que buen detalle y muy completo eso es lo que para mi define mucho este celular es muy completo por lo que estás pagando y pues realmente puedes hacer prácticamente todo lo que harías en tu día a día sin tener que gastar tanto pero si eres un usuario muy específico para un escenario en particular como puede ser exceso de potencia exceso de cámaras o un escenario profesional bueno ahí sí podrías pensar en otra alternativa pero para la mayoría de las personas que no quieren gastar tanto quien tiene buena experiencia de multimedia buena experiencia para jugar y un celular que puedas traer todo el día sin tener que cargarlo no tengo ningún problema en recomendar este Hot 40 Pro me sorprendió porque había probado la versión anterior me había gustado pero pensar que este teléfono cuesta tan solo 5.500 pesos se me hace muy competitivo y creo que viene a arrasar con muchas marcas que están en ese rango de precios porque sí te incluyen más detalles aparte de lo que ya te incluyen otros teléfonos así que buena opción si les interesa comprarlo les voy a poner un link abajo en la descripción los distribuidores oficiales de ellos son Coppel, Liverpool y también Suburbia si lo quieren tomar en cuenta porque recuerden bueno pues ahí sí te van a dar la garantía oficial y pues estás comprándolo directamente de un distribuidor autorizado por ellos que siempre bueno es lo ideal comprando lo que quieras también si quieres ver otro video bueno checa este de por acá que creo que te puede interesar bastante y no olvides suscribirte y también dejarnos un like